Igualitos, vámonos con esto, se titula El Verde de Tus Ojos y vamos a bailar Y para la remuneración de agua, para ti, vamos su cariño, báilalo Y vamos a bailar Y se ve de que en tus ojos hay, que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro yo ya no sé qué hacer Oye, mi hija, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, que en tus ojos hay, que en mi vida se reflejara Y así me inspiro al cantar Que se está cubriando, con las desbrellanas Andinas, pechichos, rosas Y ahí va Con jabón Un labio son los corazones que he malgrado y registrado yo Aunque los dos, aunque los dos queden del cielo azul Te juro, nunca los hallaré Oye, mi hija, ven, 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 ven Ve, te quiero mirar, sí, 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 ven Ve, ve, te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Ven, ven, hoy te quiero, ven, sí, 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 ven, ven. ¿Qué es la cena? ¿Tenemos a fiel? ¿Tos a mi bonito? ¿What? ¿Tenemos a fiel? ¿Cómo dice? Oye, te quiero, ven, te quiero, ven, te quiero mirar, ven, ven, hoy te quiero ver. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! Que bonito, gente bella Así que bailan y cantan bien bonito La verdad Vámonos con otro